¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Un saludo fuerte para todo mi bellísimo público de YouTube y en cualquier país que te encuentres. Recibe un saludo muy fuerte de parte de Rolando Quintanilla. Así que esta vez vamos a aprender cómo tocar boleros. Así que como muestra vamos a estar usando Bésame Mucho. Así que vamos a ir en forma ordenada. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y comenzamos. Do Mayor. Pero primero les voy a dar el Bésame Mucho para que vean cómo es un bolero. Bésame, Bésame Mucho. Como si fuera esta noche la Última Vez. Bésame, Bésame Mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Así que vámonos por Do. Fíjense que como hice ahí ese sonido, ahorita se los voy a explicar. Vamos a acercarnos un poquito a la cámara para que puedan ver. Porque aquí lo importante va a ser cómo se toca con esta mano. Y empezamos. Bésame. Así que va a ser, imagínense, este bajeo. Si aprendiste a bajear, se te va a ser un poco más fácil. Si no, aquí está la muestra. Como ves, la sexta cuerda la estoy tocando doble. O sea, y aquí para abajo. Le voy a hacer nada más con el puro dedo. Con el puro dedo y luego uso los cuatro dedos. Fíjense. Y el bajeo es muy importante. Comenzamos por la quinta. Así que les voy a enseñar en todos los acordes. Comenzamos por Do. Do mayor, vamos a puntear ahí. En Do mayor, como ven, doble la sexta y una vez la quinta. Fíjense. Como ven aquí, la uñeta le está dando más sonido. Esto se llama puntear aquí con este dedo que estoy. Esto se llama puntear. Do mayor, ahora nos vamos a Re. Como ven, en la quinta cuerda estoy haciendo lo mismo que hice con Do mayor. Do mayor, doble la quinta cuerda. Y la melodía comienza en la cuarta cuerda. Le estoy dando el sonido con uñeta y después sin uñeta. Así que vámonos. Muy bien, ahí tenemos Re mayor, Do, Re, Mi. Ahora nos vamos a Mi. Ajá. Ahí notaron que la quinta es la que en Mi mayor, la quinta se bajea dos veces. devam a mi mayor. De militar es el sonido. Ya no? Eres. Un sonido. Un sonido. Y desierto. Ve mañana esm audience. Pero antes de lo menos me voy a dejar de hacer. Eso fue mi mayor. Acuérdense que estamos aprendiendo a tocar bolero. Do, re, mi. Fa. Ahora nos vamos a Fa. Fa mayor, igual manera, la quinta le vamos a dar doble ahí. Pero la melodía se comienza por la sexta. Do, re, mi, fa, sol. Fíjense bien en sol. Porque aquí en sol mayor va a estar diferente. Fíjense. Como ven, ahí no estoy tocando el bajo doble. Es un toque en cada cuerda. Vamos a darle sin uñeta para que oigan que limpio se escucha sin uñeta. Estoy haciendo lo mismo. En la mano, esto lo estoy haciendo en cada bajeo. Fíjense. Realmente son tres veces aquí la mano. Por cada bajeo, se baja la mano. Do, re, mi, fa, sol, la. Ahora nos vamos a La mayor. Aquí regresamos. El doble bajeo va a estar en la sexta. Pero la melodía se comienza en la quinta. ¡Vámonos! Do, re, mi, fa, sol, la. Y sí, aquí nos vamos. Como ven aquí, vamos a puntear. De igual manera, vamos a puntear. El bajo es doble. Y la quinta nada más una vez. Así que apréndanse aquí. Ahora vámonos de regreso. Fíjense. Fíjense. Bésame, 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 bésame mucho. Que tengo miedo perderte y perderte después.